Venga, esto es lo malo del verano, que se me sudan las piernas, me sudan las piernas, las carnes, y se me pegan en las... A mí no se me pegan. ¡Hombre! ¡Claro, señor! Pues es lo moderno. Es verdad. Este año estoy siendo yo más moderno que tú. Es verdad, es el mismo moderno que yo, se llevan las cartonas así. Estar ellos marcando tendencias. El Amancio llamándole para buscar la tendencia. Tiene WhatsApp de Amancio. Eneacito, Eneacito, ¿qué quieres tú para tu cuerpecito? Bienvenido, soy Carmen Ferrapacón. Eneasley. Y hoy os traemos otro vídeo de... ¡Reacciones! Aquí hemos reaccionado... A Amon Laferte y Juanes. Con la canción Amarra en vivo. No sé qué canción es. ¿Será de él o será de ella? O es una colaboración de los dos. O de ambos. Pero es que nos habéis pedido mucho en comentarios y hemos dicho, bueno, pues... ¡Palante! ¡Palante! A ver qué tal. Estamos descubriendo a Amon Laferte y nos está gustando mucho la voz que tiene. Y a Juanes a mí me gusta mucho también, la verdad. Entonces yo creo que combinados... Es que yo creo que Juanes en los 90 se ganó el mundo. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estáis viniendo y todo lo que nos estáis poniendo recomendaciones en los comentarios, de verdad, es que nos encanta. Estamos siempre los dos mirando a ver a ver qué nos recomiendan. ¿Has visto esto? ¿Has visto qué he dicho? ¡La me encanta! Y esta es la primera vez que nos estás viendo. Te invito a que le dejas al botón de suscribir porque hacemos vídeos... ¡Todos los días! Ahí estamos todos los días, al pie del cañón. Los mosquitos también están todos los días, trabajando. A ver, es que se han levantado de un invierno largo y quedan unos mesesitos sin... A mí eso siempre me impresiona mucho. ¡No, hombre! Que no se muera, en verdad. A mí también me impresiona mucho. ¡Ay, por la guitarra! ¡Qué bonita la guitarra! ¡Por favor! ¡Qué guapa! ¡Qué guapísima esta mujer, de verdad! ¡Sí, sí! ¡Un gozarrón y un marido! ¡Vuelve, vete, dejata y sin querer! ¡Búscame y déjame! Oh, es de México Es que es muy cuca la mujer esta Que simpática Mírala Madre mía Madre mía, cuánta gente Por favor, qué pasada Ay, Dios, la chavalera Qué buen rollo, por Dios Madre mía, muchísima gente Me encanta la guitarra, ¿eh? Madre mía Madre mía Me lo mía más pobre Me lo mía y me lo mía Me lo mía y me lo mía Me lo mía y me lo mía Ojo 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 Oye Ay por favor me ha parecido muy alegre Si? Ay me ha gustado mucho Tanto a moon como la canción Amarme Ojo me ha gustado mucho Me ha dado muy buen trono me ha dado muy buena energía Es que no le hemos escuchado ninguna canción de las tres que llevamos, ninguna igual, ni parecida, ni el mismo género. Para nada, o sea, es maravillosa. Esta mujer es todo terreno, da igual 8.80. No, sí, sí, se nota que esta mujer es trabajadora que flipa. Esta dirá, mira, yo sé hacer lo que sé hacer, por lo tanto puedo cantarte lo que tú me pidas, porque yo lo sé hacer. Y seguramente será de estas personas de, me gusta, lo quiero, me gusta, lo quiero, me gusta, lo quiero, sin prejuicios y sin problemas de, ay, es que esto no entra dentro de mí. Me gusta, lo puedo hacer. Básicamente, en plan, me gusta, eso lo puedo hacer seguro. Es de una maravilla. Sí, así, así, sí. Esta es Latinoamérica, loco con esta. No me extraña, es normal. Cuando se trabaja es que se consiguen estas cosas. Sí. Si es que es normal. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Mon Lacer con Juanes Amarrame en Vivo. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.